¡Hola! ¿Qué tal gente? ¿Cómo están y sean? Bienvenidos a uno de su canal SoulD. Y en esta ocasión chicos vengo a hablarles de cuánto dinero gané en la Season 6 de Axie Infinity Classic, ¿vale? Y aparte de eso, en algún punto del video, no voy a decir exactamente en qué punto, voy a darles un truco secreto de cómo entrar a OSK, si es lo que tú deseas, ¿vale? Pero dejémoslo hasta ahí, ahora vamos a hablar un poquito de mí. Entonces chicos, este fue el equipo que yo utilicé para la Season 6 de Axie Infinity Classic, ¿vale? Un equipo de triple lunge con un back PES de Spiky y un midlaner con riser bike, ¿vale? Mi front tiene una parte de planta y una parte de reptil, lo que hacía que fuera un poquito más rápido contra los de doble parte de planta, pero más lento contra los de doble parte de aqua. Vamos a ver cuánto me costó el equipo, vamos a ver cuánto me llegó en XS, vamos a ver absolutamente todo en cuestión de dinero, ahorita nos vamos a fijar en el dinero. Pero para poder nos fijar en el dinero hay que hablar un poquito de los resultados. Yo ya hice un video explicando mucho más a fondo los resultados, pero pues se han hecho contextualizar aquí, así que va a ser mucho más rápido. Entonces, empecemos con esta primera imagen. OSK, ¿vale? Que es la GIL donde estoy en estos momentos, quedó top 13 del mundo. Por acá podemos ver que al quedar top 13 del mundo, nos llevamos 300 XS en total para toda la GIL, ¿ok? Listo, primera imagen de contexto. A esta todavía no. Listo. Yo logré las 2600 copas, que es donde te dan todo el pase de batalla. Esta vez el pase de batalla no te da XS como en otras temporadas, pero logré estar top 336 del mundo. Ya el siguiente día, la verdad, no quise jugar y me bajaron un pelo peso. Logré el pase de batalla. Y esta es la última en OSK, que es top 14 con 484 puntos de GIL. ¿Vale? Esos son los resultados a muy corto rango. ¿Pero por qué estoy nombrando todo eso? Porque resulta que el Treasury fue repartido de esta manera para todos los jugadores, desde el top 1 hasta el top 30. Si vemos por aquí, top 14, soul.d, 484, 1.7 a XS. ¿Vale? O sea que, aparte, ya les voy a mostrar cuánto me repartió el juego, en automático, pero la GIL, por haber quedado en el top 14, me dio 1.7 a XS, digámoslo así, adicionales, ¿no? Entonces vamos a ver... Ah, bueno, primero vamos a ver cuánto me costó el pinche equipo, ¿no? Vamos a ver cuánto me costó el pinche equipo. Entonces acá tengo a mi backlaner, que debería ponerle nombre, la verdad. Se me ha olvidado. Pero bueno, me costó 0.20 y un 98. Por acá tenemos el swap de Wallet, para que nos ayude un poquito. Si vamos a Ethereum, de Ethereum a OCD, está perfecto. Y nos da que, bueno, 37 dólares. La verdad yo no me acuerdo haber pagado 37 dólares por él, sino que es que, pues, ustedes saben que las cripto han subido un poco. Yo recuerdo que aproximadamente pagué como 25 dólares por él. Uy, ha subido hartísimo. Pero bueno, yo recuerdo haber pagado como 25 dólares por él, ¿vale? Pero dejémoslo... Ah, bueno, podemos también mirar en el market en cuánto está este AXI tan específico, ¿no? Y ya es un precio más de hoy. Por acá le podemos dar fin similar. Esto no lo tenía planeado, la verdad, perdonen, pero la verdad es que... La verdad es que, ¿qué? ¿Qué pasa, chaval? Ah, bueno, es que Telescope y Syslook no son necesarios. Lo necesario es que tenga la full speed. En este caso tendría que ser 4. Ya creo que esto sí. Ojos y orejas. Listo. Bueno, pues en estos momentos podemos ver que valen 23 dólares este tipo de AXI. ¿Vale? Pues acá lo podemos ver, 23 dólares. Pero no, yo me acuerdo que yo pagué como unos 25 por este. Y este me lo prestaron. Y por este creo que pagué un poco más. Por este creo que pagué como sus 28. Vamos a hacer lo mismo súper rápido. A ver en qué precios está este AXI. Quitamos acá. Bueno, miren, el mismo está en 21 dólares. Exactamente igual. Pero ojos y orejas no son, digámoslo así, tan necesarios. Pero lo importante es que tengan la misma vida. O sea, aquí en este AXI una de las cosas primeras es la vida. Que son 56. Rápido, 56 por acá. Ponemos los filtros de Classic. Y ponemos que de vida tenga mínimo 56. Eso es lo más importante porque eres el From. Bueno, entonces miren, 17 dólares. En este caso tendría ojos y orejas de reptil. Pero costaría 17 dólares. Aunque vuelvo y les digo, a mí me parece que yo tranquilamente pagué como 25 y 28. O 28 y 26 por ambos. Pero bueno, pongámosle 50 dólares en promedio. Vale, entonces acá en gasto. Bueno, ahorita lo vamos a tener en cuenta. En gasto, 50 dólares de gasto. Y el tercer AXI que yo estaba manejando que era este. Este AXI me lo prestó una persona de la Guild. Vale, así que yo no tuve que pagar pues nada por este midlaner. Y por eso no voy a perder tiempo buscando el precio de cuánto está ni nada, ¿vale? Solo recuerden ojos y orejas de Aqua. Pues si ustedes quieren más o menos. Aunque yo esperaría los cambios de balance si es que los van a ver. Pero bueno, cada quien es libre, hace lo que quiera con su dinero. Entonces vamos en menos 50. Incluso acá creo que puedo poner menos 50 y luego sumar. Sí, vale. Entonces ahora vamos con el AXS que ganamos durante la Season, ¿ok? Entonces si entramos aquí, porque yo ya lo mandé a pedir. Si entramos aquí, vemos que este es ya muy viejo. Este es del mes 10, ¿vale? O sea, ese hace dos meses. Esto tuvo que haber sido algo de la Season pasada, no sé. Pero entonces vamos a este que es del 12, o sea, de 12, 6. Espérate. Bueno, esta fue la última que yo saqué, pero no entiendo. O sea, esto me perdí. Estas fechas, ¿qué? ¿Cómo que el 12 del 6? Ah, esto es cuando te llega, supongo. Cuando te llega. Porque yo lo pedí ayer, ¿no? Y son tres días. Claro, yo lo pedí el 3 ya, vale. Entendí el tema de las fechas. Pero bueno, lo importante no es esto. Sino que lo importante son estos 9.6 AXS que gané. Si vamos aquí a donde se reclaman los AXS. Pues vemos que por mi guild, aquí mismo lo dice haber quedado top 13. Me llevé 4.28 AXS. Por haber llegado a los 1.000 stone, que es si tú llegas a 5.000, 10.000 o 20.000 puntos con tu guild. Pues me tocaron otros 0.6. Y de los mini torneos hubo un día que no jugué, pero en promedio yo me hacía esto 0.1. Miren, 0.1. A veces me iba mejor 0.3, 0.18. Este día no sé qué pasó, me fue como mejor. Y bueno. Pero pues como les dije, yo tenía todo el AXS aquí y simplemente le di sacar y lo que saqué fue 9.64. 9.64. Vamos a ponerlos acá. Ahora vamos a poner AXS. Y vamos a poner acá 9.64. Esto da, pues según lo que dice acá, 95 dólares, ¿vale? Más 95 dólares de ganancia. Más. Resulta que ese 1.7 que yo les mostré ahorita no me alcanzó a llegar antes de que yo, pues, sacara el AXS. Pero lo que yo voy a hacer es dejarlo ahí para un par de cosas que necesito hacer en Origins. Así que, pues, lo voy a dejar ahí, pero entonces serían otros 16, ¿vale? Serían otros más 16 dólares, ¿vale? Algo que hay que aclarar es que en estos momentos una AXS está por las nubes, está casi en 10, ¿vale? Si estos resultados hubiesen sido la season pasada que el AXS costaba 5, Pues literalmente hubiese sido la mitad, ¿no? Me hubiera llevado por ahí 30 dólares de ganancia nomás, ¿vale? Pero, pues, el tema de la AXS hace que yo en este caso Compense los 50 dólares que compré, ¿vale? Y me queden a favor 61 dólares, pues, libres, ¿vale? Así que esto fue el valor real de lo que yo gané, ¿vale? Y, pues, como yo les había dicho, ¿no? Les voy a contar el secreto para entrar a OSK. Pero no se lo cuenten a nadie, solo las personas que están aquí en este momento. Y es que nosotros como Gil, todos los fines de semana, sean sábado, sea domingo, o sea, ambos días, muchas veces lo hacemos ambos días, Hacemos un torneo. Pero resulta que Overgyn ese torneo lo transmite. Y resulta que él lo deja abierto a todas las personas que estén viendo el directo en ese momento. Normalmente lo hacemos a las 11 o 12 horas Perú, ¿vale? Sería un poquito antes del mediodía, pero pues ustedes tendrían que ver en sus países 11 o 12 horas Perú, qué hora es, y estar una hora antes, ¿vale? O estar pendientes del canal de Over, que él inicia su directo. Yo creo que, si no estoy mal, una media hora antes o una hora antes, para que todo el mundo pueda entrar. ¿Cuál es la forma secreta de entrar a OSK que yo les estoy hablando? Pues bueno, Over inicia su directo, les da la contraseña. Y la forma secreta, chicos, es que ustedes vengan y se ganen, o al menos queden dentro del top 10, del torneo de OSK. Si ustedes le están ganando, si ustedes están quedando top 10, por encima, en este caso habíamos 100 personas de OSK. Bueno, no sé si las tienen en OSK, porque como les digo, él hace esto en directo. Pero men, quedar de 10, de más de 100 personas, men, te pones en el ojo de Over in y probablemente te van a contratar en OSK. Bueno, a contratar, vas a poder entrar a OSK. Así que esta es la manera secreta que nadie sabía, ¿vale? Obviamente hay un formulario, por acá está pues el formulario de la guild, que tú lo puedes llenar y no sé qué. Pero si tú envías el formulario y no te escriben, yo creo que en dos días, rey, pues porque no llamaste la atención. Pero entonces vienes acá al torneo, quedas top 1, top 2, creo que hasta top 10 de pronto. Y en el chat le dices, hey Over, yo soy ese top 10. Mírame, yo mandé el formulario y no me han escrito. Y creo que de una te van a contratar, en estos momentos no tenemos, ya se están llenando los cupos. Vamos a ver cómo va OSKD, que entre comillas sería como la cantera, la academia. Miren, OSKD que es la academia, ya vamos en 42 cupos. Y OSK, no me acuerdo dónde es que se pueden buscar las guilds, bueno, está en el leaderboard, así que pues busquémosla aquí, top 13. Y OSKD ya tiene, ya tiene 53. Ay chicos, si quieren entrar a OSK, bueno, OSKD, así a grandes rasgos va a ser la academia, pero Overgyn quiere que sea como la season pasada. Que en la primera temporada logramos top 13, Overgyn quiere que OSKD en su primera temporada logre top 20. ¿Vale? Así que solo gente que se esfuerce. Pues nada chicos, déjenme en los comentarios ustedes qué opinan de cómo me fue en el tema de ganancias en Axie Infinity Classic, ¿vale? Cuánto ganaron ustedes, si tienen guilds, si quieren participar. Bueno, todo con respecto a lo que me quieran comentar de Axie Infinity Classic. Y pues nada chicos, espero les haya gustado este video. Recuerden comentar, suscribirse, darle like, seguirme en todas las redes sociales. Recuerden que acá en el Market de Classic sería bueno que apoyen a Overgyn y de una vez le dan mostrando a él que ustedes quieren estar aquí en la comunidad de él. Que es OSK, ¿vale? Chicos, creo que no se me escapa nada. La verdad es que yo retiré todo lo que tenía. Estos SLP son para poder hacer la misión del Bounty. Así que no los, digamos que no los gané en... En... No los gané por el juego. Y lo que retiré fue esto. Así que ya les mostré cuánto gasté, cuánto gané. Y cuánto me quedó, 61 dólares. En 21 días. Chicos, no siendo más, espero les haya gustado este video en una próxima ocasión. Bye, bye.